Yo te busco Un mundo que me amora, que me rece, que me olvida En la prisa de la gente, a la vuelta de la esquina Y tú te escapas, como el pez de las orillas Como el día de la noche, siempre cerca y no se mira Nunca se mira Y yo quisiera encontrarnos al canal Retomar la peste de la vida A tu guerra sin este cero Sin reservar ni bandida Y enfrentarnos sin temores A la luz de un nuevo día Siempre busca ilusiones Y me encuentro Por las noches a una cama muy vacía Que la lleno con historias, aventuras y malicia Luego viene tu recuerdo Y su canción de despedida Y me encuentro noche a noche Y me encuentro en el mundo de bandida Y cada noche yo me encuentro en el mundo de bandida Y mi encuentro en el mundo de bandida